Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me aborce en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que engañenme a un mes indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Es un monstruo grande, pisa fuerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande, pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Ese aplauso con todo cariño para Paulina Rubio Toda la pobre inocencia de la gente